Hola y muy buenas con todos, esperemos de que este domingo 19 de marzo a las 3 y 30 de la tarde estén alentando el partido entre Sporting Cristal y Atlético Grau, correspondiente a la fecha 9 del torneo de apertura de la Liga 1 Betson 2023. El escenario es en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor. Suerte para ambos equipos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.